¡Hola chicos! Bueno, hoy os traemos un vídeo y ahora sí que sí, con Sergio. Hola, ya estoy bien. Y nada, vamos a hacer una receta que es... Espérate... Mousse de KitKat. Porque aquí al niñito le gusta mucho el KitKat. Y entonces yo dije, pues bueno, vamos a hacer una receta ya, con cosas que le gustan a él. Así que en mi libro de recetas que me regalaron los reyes, pues aparecía el Mousse de KitKat. Y además como son en vasitos, pues me gustaba algo pequeñito y sencillo. Así que nada, ahora Sergio os va a decir los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, pues para esta receta se necesita 120 ml de leche, 30 gramos de azúcar, 3 barras así de chocolate con leche, 2 cucharas, 6 copas de cristal, el KitKat, las 3 yemas... Sí, 6 yemas de huevo. Nata montada, leche semea ennatada. Y ya tendríamos los ingredientes. Vale, chicos, pues vamos a empezar... Bueno, ya he encendido el fuego, ¿vale? He cogido una cacerola pequeñita y le vamos a echar los 100... Oh, madre mía, que no sé hablar. Los 120 ml de leche, ¿vale? Se los vamos a echar, es poquillo, así que no sé si se ve muy bien, pero bueno. Y se le debería echar una cucharadita de extracto de vainilla, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que pues nosotros no tenemos. Entonces le vamos a echar canela. Vale, pues ya he cogido una cuchara pequeña, ¿vale? Le voy a echar... Bueno, esperad, que lo voy a abrir así mejor, porque si no estoy viendo que lo voy a liar, ¿vale? Entonces, cojo una cucharadita pequeña de canela, ¿vale? Más o menos así, y se la echo. Y ahora, con una cuchara, lo vamos a remover y vamos a esperar hasta que hierva. Vale, mirad, ya estoy removiendo la canela con la leche para que se disuelva bien, ¿vale? Ahí, que está haciendo cosquilla. Y vamos a esperar a que hierva. Y una vez que ya empiece a hervir, apagamos el fuego y retiramos. Vale, mirad, chicos, ya está hirviendo, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser apagar el fuego y retirarlo, ¿vale? Y taparlo con la tapadera. Así que... Bueno, pues ahora es mi turno, que voy a meter en un bol azúcar. Ahí, todo. ¿Veis? No queda nada, solo una calavera. Y las tres yemas de huevo. Yemas, ¿no? Sí. Ahí. Y ahora, con la batidora, creo que se llama, mezclarlo hasta que quede blanco, más dicho, ¿no? Sí. Bueno, aquí está Usía, que me ha ayudado, porque es que, si no, a mí me saltaba todo por los aires. Vale, ahora Sergio está moviendo las yemas con el azúcar, ¿vale? Y nosotros vamos a ir añadiendo lo de la leche con canela. Quien tenga vainilla, pues le echa vainilla. Quien no, pues oye, canela no viene. Tú sigue removiendo mientras yo voy echando, ¿vale? Vamos echando poco a poco. Y Sergio va a ir removiendo. Y así todo el rato. No le des, no le des, no. Uy, bueno. Vamos siguiendo poco a poco y él va removiendo, ¿vale? Aunque luego esta mezcla que hay aquí lo vamos a tener que pasar a la cacerola, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo hacemos aquí para que se mezcle todo muchísimo mejor, ¿vale? Así que seguimos, seguimos, echamos todo. Así. Vale, yo le he echado canela por lo que os he dicho, porque no tenía lo de vainilla. Y así seguimos removiendo hasta mezclarlo todo bien, ¿vale? Vale, ya le hemos puesto al máximo, ¿vale? Y tenemos que ir removiendo constantemente, ¿vale? Para que no se pegue el fondo. Y tiene que estar un rato la mezcla aquí moviéndose, ¿vale? Así que aquí un ratito. Bueno, pues he colocado así más o menos, porque ahora voy a meter en el microondas chocolate, chocolate con leche. Dos tabletas, ¿vale? Que no, estaba ahí batiendo un loventero. Bueno, lo voy a poner 30 segundos, pero voy a hacer un parón cada rato, porque... y así lo batimos para que se derrita bien, ¿vale? Así que voy a poner 30 segundos. Voy a poner, voy a coger esto y a esperar. Bueno, todavía se está aquí calentando, que ya ha terminado. Es que como está duro, pues lo tengo que poner otros 30 segundos. Vale, chicos, mirad, mirad la crema, ¿vale? Así tiene que quedar. Esto ha sido estar todo el rato. Una vez ha empezado a hervir, se ha apagado el fuego, lo hemos sacado del fuego, lo hemos puesto en un fuego que no estaba caliente, y hemos estado turnándonos, Sergio y yo, para batirlo, ¿vale? Mirad, así tiene que quedar, una crema, ¿vale? Mirad, pues así estar todo el rato. Lo estamos moviendo para evitar que se pegue y que se queme, porque si se pega y se quema, pues lo hemos estropeado, ¿vale? Pero ha quedado, así tiene esta textura. Si la queréis un poco más, pues también del tiempo que la dejéis. Yo os aseguro mucho que lo dejéis mucho tiempo, eso, eso, puede quemar y ya está, ¿vale? O sea, nosotros lo hemos dejado poco tiempo, porque al ser una capa tan fina de leche y de todo, empieza a hervir muy pronto, porque está muy cerca del fuego, ¿vale? De la parte baja de la cacerola. Entonces, hecho. Así que nada, Sergio está derritiendo el chocolate, que era el siguiente paso después de hacer esto, pero nos hemos turnado y yo estoy moviendo esto hasta que termine, Sergio. Vale, ahora mirad, la crema está ahí y yo tengo aquí el chocolate caliente, no sé si lo veis, ¿vale? Derretido. Entonces, lo vamos echando poco a poco, mientras Sergio va removiendo, intentando... ¿Puede eso? Lo hago en tu... Vale, a ver si te va a ocurrir. Ya, yo creo que lo haces tú. Mejor, para yo no quemarme, ¿vale? Toma. Espera. Espera un momento. Vale, ya nos hemos apañado, lo va a hacer Sergio, porque lo maneja mejor que yo. Y poco a poco va a ir echando el chocolate a la mezcla de la crema. Espera, es que no nos atrevemos ninguno. Para eso le maneja mejor. ¿Sí? Vale, mirad. Ya he intentado coger un truquillo. Vale, ahí, ahí, ahí. No, no, poco a poco, cariño. Sí, calla. Lo vamos a intentar, a ver. Y lo va a ir moviendo. ¿Vale? Y ahora hay que moverlo y luego dejarlo reposar. Nada, ¿eh? Lo de poco a poco no lo entiendo. Ah, qué... Bueno, pero total, si luego se va todo junto. Y luego vamos a dejar reposarlo para que enfríe. Rebaña el cariño. Poco a poco, se tiene que ir cayendo. Ya, bueno, pero rebaña. Se está quedando eso... Está mal grado. Ah... Bueno, más o menos. Mirad, chicos, así ha quedado la mezcla, ¿vale? Ya está bien incorporado el chocolate y lo que vamos a hacer ahora va a ser dejarlo que enfríe y de vez en cuando, mientras vamos haciendo el resto de pasos de la receta, vamos a ir removiéndolo para evitar que se quede pegado cualquier cosa. Bueno, pues ahora yo voy a echar la nata montada, que se monta, claro, en el bol. Bueno, si hubiésemos hecho un agujero un poquito más grande... He hecho... Voy a echar todo, pienso yo. Sí, hay que echar los dos botes enteros. Vale. Espera, da un momentito. Bueno, pues tiene que estar fría y ahora lo vamos a matir. Se me ha olvidado lo otro que me has dicho, así que dilo si se me olvida algo. No, no, vale, vale. Bueno, ahora lo voy a poner a una intensidad máxima de entre 2 y 3. Uy, espérate. Qué fácil, ¿eh? Ahí. Bueno, pues desde la lejanía os digo que voy a poner yo, ahora me toca a mí, voy a meter el chocolate, la mezcla de todo, en la nata montada, mientras sucia lo remueve. Vale, si la nata no está bien montada es porque hay que dejarlo medio montado, ¿vale? Y que esas cosas de aquí es porque ha saltado de la nata, luego ahora lo limpiamos. Venga. Oye, espérate. Vale, lo estamos echando poco a poco. Yo con una espatulita tengo que ir mezclándolo, ¿vale? Ahí por un rato. Así. Así que vamos a ir mezclando. Vale, mirad, lo estamos haciendo poco a poco, ¿vale? Estamos añadiendo lo de la mezcla, como hemos dicho antes, a la nata. Y la vamos a ir mezclando incorporando bien, ¿vale? Ya. Bueno, ahora estamos con el kit card. Que es la parte favorita de Sergio, ¿verdad? Sí, lo iba a decir. Y lo tenemos que trocear. Lo estoy abriendo, ¿vale? Dame un momentito. Sí, lo vamos a trocear, como ha dicho Sergio, para echarlo aquí e irlo mezclando para que se incorpore bien. Está caliente. Pero en trocitos pequeños, pequeños. Uno, dos, tres. Bueno, y así lo vamos troceando, ¿vale? Y lo vamos a ir mezclando bien. Vale, ahora vamos a echar la mousse en cada besito. Así que cada uno coge un vaso. Si lo veis un poco manchado, es que lo hemos cogido nosotros y lo hemos manchado de chocolate de las manos, ¿vale? Y echamos que tenga trozos de kit card y echamos el de dentro. Así. Y ahora lo limpiamos por fuera para que quede bonito, ¿vale? No penséis que... No, claro, claro. Pero no de enteros, ¿vale? Así que queda un poco de cobertura. Ahora limpiamos eso. Vale, ahora vamos a ir. Bueno, pues ahora me va a dar aquí las mousse estas de chocolate y las voy a poner aquí arriba en la nevera. Hay que dejarlo a 30 minutos. 30 minutos, ha dicho. Por si no la escucháis, no puedo tomar nada. Mira aquí. Frita porque es normal. O sea... Porque es que la tenemos abierta, pero es que la tenemos que meter. Así. Mira, ¿ves? Aquí queda muy bien. Ahí. Han salido para bastante. Sí, porque hemos añadido aquí... Mira, esto es un... Un... Este... De yogur. Bueno. Y esperad que cuando lo veáis ya estará todo terminado. Bueno, me ha dicho sea que falta hacer la cobertura. Así que ahora veréis la cobertura. Vale. Ahora la otra tabla de chocolate que nos sobraba la vamos a hacer igual. Lo vamos a meter aquí en el microondas. Lo vamos a poner en 30 segundos y así vamos mirando hasta fundirlo. Vale. Ahora mirad así. Está fundido el chocolate. ¿Vale? Y lo estoy haciendo yo porque así vamos un pelín más rápido. ¿Vale? Porque es que a veces... En plan, no es que no lo haga bien. Solo que él va más lento para hacerlo bien. Y yo es que voy más rápido. ¿Vale? Mirad así ha quedado. Así queda. Entonces cogemos una. ¿Vale? Ha estado 30 minutos, vuelvo a recordar. Y echamos el chocolate por encima. ¿Vale? Echamos un par. Y lo intentamos esparcir con cuidado intentando que se mezcle lo menos posible para crear una capa por encima. A ver, que es difícil, ¿vale? Pero se puede conseguir. Espera, que lo estoy buscando así. Ah, perdón, Karen. Así más o menos. ¿Vale? Creamos una capa. Así. Bueno. Va bien, ¿no? Entonces. Sí. Mirad así ha quedado más o menos. ¿Vale? Es que no daba para todos. Pero mirad así una capita. Más o menos. ¿Vale? Para que veáis. Entonces esto ahora se tiene que dejar en el... En la nevera hasta el día siguiente o máximo dos horas. Depende de la hora que lo hagáis por... Si lo hacéis por la mañana. Si lo hacéis como por la tarde-noche como nosotros, hasta el día siguiente. Pues así ha quedado. Vale, como veis está duro porque lleva... Lo toco, me lavo las manos, ¿vale? Antes de tocarlo. Y mirad así está. Está durito. Y ya lo probamos porque ayer por la noche no dio tiempo a probar uno así. No lo grabamos porque era muy tarde. Y está buenísimo. Vamos, yo lo recomiendo para quien le guste mucho el KitKat. La verdad es que súper bien. Está buenísimo. Y parece... O sea, es mousse. Pero parece más como un helado frío así de nevera. Así que está bastante bueno. Y está muy bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Muchos besitos. Y espero que os haya gustado la receta. Así que hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.